¿Sabías que hay 7 hábitos que te hacen rejuvenecer sin darte cuenta? Todos queremos sentirnos jóvenes y llenos de energía, y aunque no existe una fuente de la juventud mágica, sí podemos adoptar hábitos que nos ayudan a rejuvenecer desde dentro hacia afuera. Estás en el video correcto para conocer cuáles son esos hábitos. En este video, te presentamos 7 hábitos que, sin que te des cuenta, te harán sentir y verte más joven. Si te quedas hasta el final, te diremos cuál es el más efectivo. Duerme profundamente El sueño es el momento en que nuestro cuerpo se repara y regenera. Dormir entre 7 y 8 horas cada noche mejora la salud cardiovascular, regula las hormonas y reduce el estrés, lo que se traduce en una apariencia más joven y radiante. Alimenta tu cuerpo conscientemente. Una dieta rica en frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables aporta los nutrientes esenciales para una piel radiante, cabello fuerte y un sistema inmunológico fuerte. Limita el consumo de alimentos procesados, azúcares refinados y grasas saturadas. Muévete con alegría. La actividad física regular, incluso caminatas ligeras, mejora la circulación sanguínea, fortalece los huesos y músculos y libera endorfinas que te hacen sentir más feliz y energético. Encuentra una actividad que disfrutes y haz la parte de tu rutina diaria. Antes de seguir, si te está gustando este video, dale a like. Hidrata tu cuerpo y mente. El agua es fundamental para la vida y para mantener la piel hidratada y elástica. Bebe suficiente agua durante el día y complementa con infusiones de hierbas o frutas. Cultiva relaciones significativas. Las conexiones sociales sólidas y el apoyo emocional son claves para la felicidad y la longevidad. Dedica tiempo a cultivar relaciones significativas con familiares, amigos y seres queridos. Encuentra tu paz interior. El estrés crónico acelera el envejecimiento. Encuentra técnicas de manejo del estrés que te funcionen, como la meditación, el yoga, la respiración profunda o pasar tiempo en la naturaleza. Nunca dejes de aprender y reír. Mantener la mente activa y curiosa ayuda a mantener la agilidad mental. Aprende cosas nuevas. Lee, viaja, juega juegos que desafíen tu mente. Y no olvides reír a carcajadas todos los días. La risa es una poderosa medicina para el cuerpo y el alma. Recuerda que pequeños cambios en tu estilo de vida pueden tener un gran impacto en tu salud y bienestar a largo plazo. No se trata de buscar la eterna juventud, sino de vivir plenamente cada etapa de la vida con energía y vitalidad. 7 hábitos que te rejuvenecen desde adentro hacia afuera. Una guía detallada. Estos 7 hábitos, como ya hemos dicho antes, al integrarlos en tu vida, actúan como una poderosa fuerza rejuvenecedora, mejorando tu salud física, mental y emocional. Duerme profundamente. El descanso reparador. Más que un número. No se trata solo de dormir 7 a 8 horas, sino de lograr un sueño profundo y reparador. Crea un ritual. Establece una rutina relajante antes de dormir. Un baño caliente, lectura, técnicas de relajación o escuchar música suave. Optimiza tu entorno. Un dormitorio oscuro, silencioso y fresco favorece el sueño. Invierta en un buen colchón y almohadas. Desconéctate. Evita las pantallas, televisión, móvil, ordenador, al menos una hora antes de dormir, ya que la luz azul interfiere con la producción de melatonina, la hormona del sueño. Escucha a tu cuerpo. Si durante el día sientes la necesidad de una siesta corta, permítetela, pero que no exceda los 20 a 30 minutos para no afectar tu sueño nocturno. Alimenta tu cuerpo conscientemente. Nutrición para la juventud. Abundancia de colores en tu plato. Llena tu dieta de frutas y verduras frescas de todos los colores. Ricas en antioxidantes que combaten el daño celular y el envejecimiento prematuro. Grasas saludables. Tus aliadas. Prioriza el consumo de grasas saludables como las presentes en el aguacate, aceite de oliva virgen extra, frutos secos y semillas que benefician la salud cardiovascular y la piel. Proteínas de calidad. Incorpora proteínas magras como pescado, pollo, legumbres, tofu, esenciales para la reparación celular y la producción de colágeno que mantiene la piel firme y elástica. Hidratación constante. Bebe agua a lo largo del día, evitando las bebidas azucaradas. El agua es fundamental para eliminar toxinas, transportar nutrientes y mantener la piel hidratada. Cocina más en casa. Esto te permite controlar la calidad de los ingredientes y evitar el exceso de sal, azúcar y grasas poco saludables presentes en muchos alimentos procesados. Muévete con alegría. El movimiento como fuente de vitalidad. Encuentra tu actividad ideal. No se trata de convertirte en un atleta profesional, sino de encontrar una actividad que disfrutes y te motive a moverte. Puede ser bailar, nadar, caminar, hacer senderismo, yoga, pilates, etc. Establece una rutina realista. Comienza gradualmente e incrementa la intensidad y duración de tus sesiones de forma progresiva. Lo importante es la constancia. Escucha a tu cuerpo. No te exijas más allá de tus límites. Descansa cuando lo necesites y disfruta del proceso. Hidrata tu cuerpo y mente. El poder del agua y la calma. Agua. El elixir de la juventud. Mantén tu cuerpo hidratado bebiendo agua a lo largo del día. Puedes añadirle rodajas de limón, pepino o menta para darle un toque de sabor. Infusiones herbales. Disfruta de infusiones de hierbas como manzanilla, tila, melisa, jengibre, que además de hidratarte, te aportan beneficios para la salud y el bienestar general. Practica la atención plena. Dedica unos minutos al día a conectar contigo mismo a través de la meditación, la respiración consciente o simplemente observando tu alrededor con atención. Esto te ayudará a reducir el estrés y la ansiedad. Cultiva relaciones significativas. El apoyo que nutre el alma. Prioriza el contacto humano. Dedica tiempo de calidad a tus seres queridos. Organiza cenas con amigos. Llama por teléfono a tus familiares. Comparte momentos especiales. Cultiva la empatía y la escucha activa. Interésate por los demás. Escucha con atención y ofrece tu apoyo cuando sea necesario. Únete a grupos o actividades que te interesen. Es una excelente manera de conocer gente nueva con intereses afines y ampliar tu círculo social. Practica la gratitud. Agradece a diario por las personas que te rodean y el amor que te brindan. Encuentra tu paz interior. El arte de gestionar el estrés. Identifica tus fuentes de estrés. Toma conciencia de las situaciones o pensamientos que te generan estrés para poder gestionarlos de manera efectiva. Técnicas de relajación. Incorpora a tu vida diaria técnicas de relajación como la meditación, el yoga, el mindfulness, la respiración profunda, que te ayudarán a calmar la mente y reducir la ansiedad. Conecta con la naturaleza. Pasa tiempo al aire libre. Disfruta de la tranquilidad de un parque. Escucha el sonido del mar. O simplemente siente la tierra bajo tus pies. Establece límites saludables. Aprende a decir no a compromisos o situaciones que te generen estrés innecesario. Practica el autocuidado. Dedica tiempo a actividades que te gusten y te hagan sentir bien, como leer, escuchar música, darte un baño relajante, etc. Nunca dejes de aprender y reír. La alegría de vivir con curiosidad. Mantén tu mente activa. Aprende cosas nuevas. Lee libros. Realiza cursos o talleres. Juega juegos de mesa que desafíen tu mente. Viaja y explora nuevas culturas. Cultiva tu curiosidad. Haz preguntas. Investiga. No te quedes con la duda. La curiosidad mantiene tu mente joven y despierta. Rodéate de personas positivas. El buen humor y la risa son contagiosos. Busca la compañía de personas que te hagan reír y te transmitan energía positiva. No te tomes la vida demasiado en serio. Aprende a reírte de ti mismo y de las situaciones cotidianas. El humor es un gran aliado para combatir el estrés y mantener una actitud joven. Recuerda que la clave para rejuvenecer no está en detener el tiempo, sino en vivir plenamente cada etapa de la vida con energía, vitalidad y una actitud positiva. Si has llegado hasta aquí, gracias. Ahora vamos a decirte cuál es, a nuestro juicio, el hábito que mejor funciona y que puede hacerte rejuvenecer sin que te des cuenta, como reza el título del video. Para nosotros, el hábito que mejor te rejuvenece es La razón es que, como ya queda explicado en el video, el estrés crónico acelera el envejecimiento. Encuentra técnicas de manejo del estrés que te funcionen, como la meditación, el yoga, la respiración profunda, enviar a según qué personas a tú y yo sabemos dónde, o pasar tiempo en la naturaleza. Tanto si estás de acuerdo como si piensas que es otro de los hábitos de los que hablamos en el video, el que gana el premio a Mejor Hábito para Rejuvenecer, deja tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte para mantenerte actualizado y no perderte ninguno de nuestros videos con todos los consejos y trucos para mantener tu salud y la de tu familia.